¿Qué estás escuchando tú ahora? Últimamente, a ver, que yo escuche ahora. ¿Qué es lo que estás escuchando el Spoti? Esta semana, espérate, déjame recordar porque tengo el móvil aquí delante, entonces no me puedo acordar tanto. Pero te puedo decir, me escuché la semana pasada el último disco de Fernando Costa. Está escuchando rap francés. Vale, está escuchando un artista que se llama Nino, de Francia, otro que se llama Bubba, español, me escuché la semana pasada el disco Skinny, Flex, y me voy escuchando lo que va sacando Yusef, el colega de Quevedo, que sacó un tema con mi colega, con el Cruz Cafone. Vaya tema, ¿eh? Lo tengo en bucle el jodido tema, si no lo puedo sacar, tío. Pues eso, eso me he escuchado porque quería yo marcarme, bueno, ya lo tengo hecho, me había marcado un mambo así. Lo he escuchado también, lo he escuchado. Y quería escuchar el suyo y nada, me lo he escuchado mucho, pero a raíz de escucharme el mambo ese de Yusef con Cruzi, me he escuchado todo lo que tenía el Yusef antes de ser famoso y es lo que estuve escuchando también en los últimos días, antes de ser famoso. Pues entonces me ha molado, o sea, el tema de talento del chaval, igual que Quevedo y tal, pero pasa gente que tiene mucho talento, aunque de los mejores raperos con diferencia de España es Cruz Cafone. Tiene menos visibilidad de la que se merece y mira que ha tenido, pero tiene menos de la que se merece. Pues es que iba a preguntarte un poco por eso, porque el tema de las islas está ahora, yo creo que hace cuestión de meses lo que estaba arriba del todo era Argentina. Que bueno, sigue arriba, pero es que lo que está ahora explotando a saco son las islas, tío. El tema de Quevedo, Yusef, Cruzi, a ver si también tenemos la suerte de que como está explotando las islas, pues le dan más habilidad de la que tiene. La Pantera, la Pantera Baby y toda esa gente. ¿Por qué? Porque entre ellos se han creado una red, porque si te fijas, yo me estaba escuchando a Quevedo. Desde una vez que me lo pasó Cruzi, antes de salir con Bizarrap y tal, no lo conocía, lo escuché unos meses antes. Y ya me pasó un tema que iba a hacer con él, y a partir de ahí me empecé a escuchar todo lo que tenía. Y vi su forma de trabajar de todos, que entre todos estos chalitos de las islas, tenían temas entre todos ellos. Después tengo un colega que conocí por las redes, que es un artistazo, que a lo mejor no tiene tanta visibilidad, pero es un tío que canta como Los Ángeles. Como Los Ángeles, que se llama Dae. Canta R&B, en un perfecto inglés toca todos los instrumentos, y también tiene temas con toda esta gente. Entonces, entre todos tenían temas con todos. O sea, hay estos chavales que no son famosos, ahora tienen temas con Quevedo, que ha sido un número uno global, y es como el pez que se muerde la cola. Hostia, tú has triunfado, me hago un tema contigo, tú con este, tú con este, y al final todos suben para arriba. Y aparte, que son los únicos en España, a mi entender, que te puedes comer su acento como algo más latino, ¿sabes? No forzado, no forzado. Es como su acento canario, claro, cuando lo hace uno madrileño, uno de parla, y se puede hacer reggaetón imitando Bob, es como, tío. No suena igual. A reggaetón, pero no suena igual. Entonces, esta gente lo está explotando y tienen que ir a full. Una cosa, explotarlo es una cosa, pues es petardo. Petardo, o sea, mantenerlo. Va a ser difícil porque la música hoy en día, ahora escuchamos drill, ahora escuchamos reggaetón, ahora se escucha no sé qué. Y todo el mundo va así, las tendencias. Mucho lo hace el TikTok, claro. TikTok es el que marca que se escucha hoy en día. Sí, pero fíjate, por ejemplo, la canción de Vicerrap y, bueno, claro, es que Vicerrap está ahora también muy arriba. Con Quevedo, cuatro semanas, si no me equivoco, en el top uno mundial. O sea, es que me flipa Quevedo. Pero es que me parece como que cada uno aporta una cosa diferente y entre todos se complementan. O sea, Yousef tiene un flow que es espectacular. La Pantera, me parece que también tiene una voz que es muy buena. O sea, me parece que forman una muy buena familia dentro de la música y eso es lo que está haciendo también que despeguen. Sí, sí, sí. No, no, cada uno aporta suyo. Entonces, si es la manera de trabajar de Cruzi, de Cruz Hafune, seguramente ellos se encierran entre todos. En un estudio, en la sala, y entre todos hacen la canción. Hay que hacer una canción para Quevedo. Porque Cruzi cuando empezó con Ben MP, ellos vinieron aquí a Barcelona, que fue cuando yo lo conocí. Y ellos me acuerdan, decían, no, no, nosotros nos juntamos en la casa los tres o cuatro. Y entre un tema para uno, venga. Y uno ponía, no, mete esta melodía. No, tal, mete esta frase. No, esta frase no, tal. O sea, creas que no, entre todos estás haciendo música, que es una cosa muy poco rapera, que a veces ya se hace. Como el coger letras que no son todas tuyas o que te den letras hechas. Que también es, yo tengo este tema, no me suena bien para mí, te lo doy para ti. ¿Sabes? Entonces, eso, creas que no, ayuda. Y el margen de, a cierto error en el tema, para que quede redondo, mientras más oídos hay, es mejor. No es lo mismo que yo me hago un tema y yo me lo hago solo. Yo me lo hago, me vengo a mi coche y me pongo una base, porque en mi casa no quieren escucharme como chayo. Yo me voy con el coche en polígono y a veces me pongo ahí a derrear, a escribir. Pero claro, creas que no, soy yo. Y muchas veces no puedo mejorarlo porque estoy viciado, porque yo lo hago solo. Tengo un trabajo, tengo una familia, no puedo pararme ocho horas en un estudio. Y yo, ¿por qué no? Porque hay que comer y esto me divierte. Pero, escúchame, no voy a bajar al parque ni voy a estar en un estudio ocho horas. ¿Sabes? Claro. Claro.